de la ciudad de la ciudad de Regresamos con más, estamos en contacto tarde en nuestra página de internet de canal cuarenta y cuatro punto com con información por supuesto para usted las veinticuatro horas del día. Mire, vamos con más información, vamos con mi compañera Joana Mesa, nos tiene, vamos a iniciar con ella, luego pasamos con Everardo Cardona. Joana, nos tienes todo el reporte, tú traes toda la historia, toda la película, César Duarte, jaques en una de sus principales acusaciones, pues parece que por ello no puede ser detenido, te escuchamos, buenas tardes de nueva cuenta, Joana. Fernando Cana, el exgobernador César Duarte, jaques, un amparo y libra a su vez una orden de aprehensión, esto por el presunto desvío de doscientos setenta y cinco millones de pesos que habían sido utilizados para financiar las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. Fue un juez federal quien concedió este amparo tras referir que los jueces de Chihuahua no son competentes para conocer el caso del supuesto desvío. Por ello quedó sin efecto la orden de aprehensión que giró un juez local con sede en el distrito Morelos de la ciudad de Chihuahua. Cabe mencionar que por este caso fue detenido Alejandro Gutiérrez, alias La Coneja, quien se le acusaba de haber sido el principal operador en la triangulación de recursos que fueron saqueados de la Secretaría de Hacienda para luego destinarlos al financiamiento de estas campañas. Actualmente, Duarte Jaques cuenta con catorce órdenes de aprehensión, de las cuales trece son por delitos locales y una más federal por el desvío de catorce millones hacia el tricolor. Sin embargo, se destaca que esta denuncia que pues ya se le acaba de conceder el amparo, pues es una de las más importantes. Había sido la cantidad de recursos que presuntamente fueron desviados, la más grande, y pues finalmente vemos de que un juez ha dicho que pues no son competentes quienes habían otorgado la orden de aprehensión y ya quedó desechada. Por esa acusación podemos decir que hasta el momento la ha librado, ya la libró, ya lo dijo el juez federal allá en el estado de Morelos, que por ese motivo no puede ser detenido o por lo menos está amparado ante la ley federal. Vamos por mi compañero Everardo Cardona. Gracias. Gracias.